Quiereme como soy, contó con la participación de figuras del espectáculo, el deporte y la música, quienes dijeron presente para apoyar y promover la inclusión de niños y niñas en condiciones especiales. El cambio se siente en nuestra sociedad, por eso celebramos hoy de una manera muy especial. Se va creando mucho más conciencia, no solamente de que estos ángeles inadvertidos son especiales para sus familiares primero y para la comunidad y para la sociedad. La primera vez que vine yo pensé que yo venía a dar cariño, pero realmente uno viene a recibir mucho cariño. Entre los presentes estuvieron no solo allegados a personas de condiciones especiales, sino también ciudadanos que dijeron sí a las oportunidades e inclusión en la sociedad. Se puede con los niños, sí, aprenden mucho, dependiendo de cómo uno lo ayude, ellos aprenden de todo. No hay en mi familia, pero en el futuro Dios es lo que sabe, uno tiene que solidarizarse, y más con una causa tan hermosa como esta. Este año el proyecto contó con la participación de Daniel Sarkos y Viviana Gibelli, quienes se reunieron luego de cinco años para entretener al público con juegos alusivos al programa venezolano La Guerra de los Sexos. Escarlet Guichardo, Informativos Teleantillas.